hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en justo sierra es el número 40 hay bastante gente chicas hay bastante gente pero esto es la nueva sucursal de la carpa de las ofertas como referencia te platico que esta es toda la calle del carmen y aquí está justo el monte de piedad no hay pierde toda esta es la del carmen y te platico que esta parte de aquí pues ya es la nueva sucursal esto es justo sierra número 40 el centro histórico es la nueva sucursal de la carpa de las ofertas y bueno pues es la misma mecánica de compra aquí que en la otra sucursal que todos ya conocemos que es la de guatemala esa es la de guatemala el día de hoy nos va a acompañar en el recorrido fan y ella es quien nos va a guiar durante todo el recorrido de esta sucursal fan y no sé si pudieras mencionarles cuál es tu horario de atención aquí en esta sucursal así es chicas estamos este de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche este los esperamos tenemos variedad de productos diademas bolsas aquí están hasta las 7 hasta las 7 de la tarde guau hay alguna mecánica en especial para realizar la compra por ejemplo mayoreo de ciertas piezas o como es que lo manejan aquí te vendemos a partir de una pieza a las que tú quieras por arreglar cada ocho días cada quince días nos llega mercancía mercancía diferente todo esto que todo esto que estoy paneando es de a siete pesos tenemos y tenemos variedad también de costos lo que es este pasado lo tenemos en siete pesos que es todo esto que estamos mostrando exactamente o que tenemos también producto de 10 pesos en 12 pesos pero la verdad es que aquí pues les estamos dando un precio mucho más bajo a otros establecimientos ya por ejemplo los precios que son más más caros lo tienen como especificado o como es que la clienta se da cuenta por ejemplo estos en cuánto están todo esto precioso está en 7 7 pesos en 7 pesos y tenemos productos en 10 pesos pero están notificados ok todo lo que no tenga está en 7 así de fácil así es vean cuántos accesorios para el cabello tienen tienen un sinfín la ventaja que tiene la carpa de las ofertas es esa que puedes llevar surtido además de que por piezas entonces eso hace que lleves variedad también ellos manejan recuerden en su bodega de pasaje moneda es en el piso 3 ellos manejan ya por mayoría por paquete cerrado pero aquí esa es la ventaja no que te vas a poder llevar la mercancía variada y allá pues si ya viene por docena por paquete cerrado las bolsas que tienes en la parte de arriba fanny igual amiga está en 7 que sería todo esto es este por ejemplo es cuando especifica así es por ejemplo aquí viene el precio de 7 pesos también aquí y mira por ejemplo este este vale 10 pesos pero ahí trae su precio ok tenemos variedad tenemos pasador prendedores que serían estos de aquí no así es todo esto está en 10 así es son cristales estamos bien padres pero bastante si mira están súper padres este es de 7 pesos sólo lo que está marcado chicas es de 10 pesos de ahí en fuera puedes llevar varias por ejemplo las pestañas por grupo están en 10 10 pesos estas en cuanto están en todo esto está en 7 pesos 7 pesos a 7 pesos uñas igual diferentes modelos ser padres con diamantina a 7 que sería todo esto así es así tenemos la cámara de burbuja en 60 pesos tenemos brillos, brochas, pinceles, cremitas que están en 10, hay cremas de pulpo, de fruta, brochas, barnices recuerden que es exactamente la misma mecánica que en guatemala lo que está marcado pues ya es otro costo también hay esponjito, también hay esponjitas, hay brochas para la mascarilla en la parte de aquí estas son súper buscadas no saben cómo son de buscadas estas se venden muy bien tenemos varios tonos, este es un tono, este es otro tono y aquel está más clarito en 10 pesos están padrísimas, ya traen la liguita adentro vean esta preciosidad en cuanto en 20 20 pesos pero mira la verdad que está súper padre, se ve muy bonita 20 pesos ahí está especificado con otro costo y bueno estas que también son para las bebés, hay muchísimas scrunchies de diferentes texturas y modelos los coleteros que también no saben cómo se venden, de verdad que todo esto es muy muy vendible esto que es del resorte anti quiebre para que no se maltrate tu cabello también es tan genial ve esta preciosura Fanny esta igual en 7? así es wow estas están padrísimas estas me encantaron ve que bonitas están te comentaba que también hay para las bebés o sea de verdad que aquí vas a encontrar para todas las edades prácticamente para todas las edades desde la más chiquitita las que tienes arriba que son Fanny? son moños moños mágicos ok, son los moños mágicos esos se están usando ahorita y se venden la verdad que se venden esos que costo tienen? 11 pesos 11 pesos el moño mágico por acá hay más modelos vean estas cosas tan preciosas hay ligas todo lo que estás viendo está en 7 pesos ve que bonitos están todo esto de las esto de perlitas está genial yo creo que fácil en 20 pesos lo das porque se ve muy elegante muy buen margen de ganancia yo creo chicas de verdad como sugerencia que siempre les hago es empezar con algo así si tú tienes muy poquito dinero de verdad aunque ustedes no me crean yo conozco personas de ahí testimonios que empiezan con 100 pesos se los juro entonces viene surtes y si dios quiere ya cuando tú vengas ya vas a ir directo a la bodega con ellos de la carpa de las ofertas para ir ya por paquete cerrado pero para iniciar está genial porque aquí también vas a encontrar como variedad aparte que por docena te venden como un solo modelo no a veces de hecho bueno también viene diferente surtida surtida algunos productos aquí por ejemplo mira estos son aretes estos tienen muy buen margen de ganancia si te cuesta 10 pesos pero la verdad es que lo puedes vender suelto si los empaquetas sueltos en 5 pesos los das exacto o sea imagínate mira 7 pesos 10 pesos y se ven de muy buena calidad se ven muy bonitos este es para toda la semana ¿no? para ese es el semanario se ve genial estos por ejemplo igual en 7 7 pesos hay más pulseras para las niñas también estos igual son por mes wow están preciosos hay un sinfín de productos en la parte de acá tenemos esta todo esto es diadema tenemos esta que está muy padre se vende demasiado y tiene un costo de 12 pesos nada más son varios colores modelo vean esta ay ya tiré una no te preocupes aquí la levantamos y aparte son muy agradables con los clientes eso sí chicas ya saben que de igual manera cualquier inconveniente que ustedes lleguen a tener pues se comunican con Freddy la verdad es que todo el equipo es muy muy amigable y cualquier cosa de igual manera pues les platico lo pueden reportar con él esto que les estamos mostrando pues es la nueva sucursal de la carpa de las ofertas y pues nosotros deseando que sigan creciendo cada vez más que haya más sucursales así va a ser así va a ser para todos ustedes y pues bueno todo este éxito recuerden que todo esto es un equipo y ustedes son parte fundamental de todo esto más o menos cuántos modelos manejas así para que ellos se den una idea pues es que si manejamos varios mira por ejemplo aquí tenemos alrededor de 60 modelos diferentes imagínense todos estos modelos es de 7 pesos son diferentes modelos y te cuesta 7 pesos de aquel lado tenemos las de 10 las de 10 pesos pero están muy padres traen perlas son diferentes colores modelos y la verdad es que son productos que se pueden vender mucho más caros sí de hecho de verdad que no es otra cosa pero hay veces que estas docenas por paquete las encontramos hasta en 200 y cacho entonces imagínense qué porcentaje de qué porcentaje estamos hablando para que ustedes puedan venderlas la verdad es que todo está paradísimo y recuerden que nos comentaba Fanny que cada semana cada 15 días aproximadamente siempre están llegando mercancía nueva entonces sólo para recordarles los envíos son desde bodega verdad para envíos recuerden que para envíos es en la bodega ahí están los números telefónicos para envíos si es por paquete por docena por así decirlo que también son muy económicas manejan docenas desde 45 pesos y de ahí en adelante o sea tienen muchísimos productos el cual también vas a poder ver en el catálogo recuerden la otra sucursal está en Guatemala así es y la bodega está en moneda en calle moneda dentro de pasaje moneda 19 piso 3 ahí ustedes van a encontrar de todos modos te dejo toda la información en cajita de descripción y en el primer comentario para que tú vayas directo a los links directos y puedas comunicarte con ellos muchísimas gracias Fanny por el recorrido no al contrario chicas visítenos tenemos variedad de productos buenos costos productos con buen margen de ganancia y además de que pues cada 8 o 15 días nos llega mercancía nueva así es chicas pues gracias Fanny y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego bye ya no quieres nada ya no quiere nada ya no quiere nada Gracias.